¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia La 1 menos 10 de la noche Y estamos aquí para informar Ya sabéis, sea la hora que sea 24 horas Atentos porque se confirman los rangos De precios para FIFA 16 Ultimate Team Se va a intentar luchar de nuevo Contra la venta ilegal de monedas Y es que aunque esto ya Era algo que podíamos intuir Ea va a volver a incluir los rangos De precios en su nueva versión del simulador Futbolístico, ahora se ha Confirmado, no me vale que me digáis Es que esto ya se sabía, Prieto, no No se sabía, se presuponía Pero no estaba confirmado Ahora los rangos de precios se aplicarán A Ultimate Team para Intentar combatir la venta ilegal La venta ilegales de monedas Ya sabéis Lo que dan los jugadores Pues cierta ventaja Al poder comprar jugadores de mayor categoría Sin haber ganado legalmente las monedas Ya sea vendiendo jugadores De los sobres A precios ajustados O jugando partidos online La confirmación de los rangos de precios Lo ha hecho el productor de FIFA 16 Gilead López Y desde la cuenta oficial de Electronic Arts Amos en Twitter Como podéis ver en las imágenes que hay en la fuente En la descripción Se confirma Lo que estoy comentando De todas formas ya sabéis Que las páginas de monedas Se inventan cualquier historia Te venden incluso ya cuentas Y un montón de movidas Que yo no sabré Para poder conseguir todas estas movidas Así que No se como lo veis Comentad like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao